Muy buenos días, tardes, noches, gente. Aquí volvemos un día más con el Let's Play de Trine, el único, el primero y eso. Continuamos donde lo dejamos y vamos al trono del rey perdido, la edición cantada. Enchanted Edition. ¡Hemos matado enemigos! ¡Sí! ¡Uy! ¡Traviesa las cajas! ¡Ahora! ¡Uy! ¡Ahora! ¡Uy! ¡Ay, me he pinchado! Una cronina, esta mía. ¡Ah, trabaja aquí! ¡Sí, hay pinchado! ¿Cuánto lo has hecho? ¡Oh, el caer ha conseguido! ¡Sí, en una cofía, me hablo sabido de él! ¿Cuándo me he quedado sin magos? ¡No tengo manada! ¡Oh, que salta! ¡Oh! ¡Aquí están todos los magos! ¿Qué? ¡No! ¡No hay presencia! ¡Presencia! 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 Que yo antes de estar hechando la bola de fuego. Solo me fijo. Cuando los tengas. ¡Cuidado, cuidado! Tú te pones detrás mía y hago así. Cuidado con los pinchos. Y parece que ha hecho la bola de fuego. Vale, los pinchos estos. Ahí hay dos potes. Y hay un cofre. ¡Ah! Ahí hay pinchos. Lo cogería yo, pero es que entonces sería el caos. ¿Quieres decir Superman? Ya, pero es que... Yo lo quito. Sí. Pero... Te iba a decir, quítate, pero... Ahí, ahí. Lo tengo yo. Lo robó. ¡No! ¡Me lo robó! ¡Uy! ¡Qué cuyo mierda! ¡Estatua del águila! ¡A robar, robar, robar! ¡No, es mía! ¡No, nunca! ¡Es mía! ¡Nunca! A ver... Reduce el coste de manar conjurar objetos. ¡Sólo para el mago! ¡No! ¡Me lo habéis robado, ladrones! ¡Yo tengo el poder! ¿Qué han robado a un ladrón? 200 años de perdón. O algo sin era. Ahí arriba hay cosas. Sí, sí. Ahí tiene la pot. Ahí hay potis. Me sacrificaré por el equipo. Venga. Sí, ahí hay. Ahí está la potis de este. Pero estaba ahí arriba. ¡Ah! ¿Qué le he cogido yo? Por aquí hay caminos. No sé si hay cosas o no. Tira para acá. Es que me da miedo el... La bola gigante de pinchos mortales. Ahí está. A ver que no llego. Le he tirado yo. ¡Uy! Y para atrás, ahí está. Hay un trocote. Ya es por aquí. Ahí está. Él debe ir hasta ahí. ¡Uff! Si la enroscas ahí... Pero hay que ir. Es que no se supe más. ¡Ah, ah, 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 ah! Ahí. Cuidado con los pinchos. Que nos pinchamos el culito. ¡Ay! ¡Yo toqueo! ¡Yo toqueo! ¡Yo toqueo! ¡Yo toqueo! ¡Ey! ¡¿Qué? ¡No me caqué, hombre! ¿Qué pasa es que le hace falta? Ahí está La escalera, la poti A ver... Ahí estoy ¿Qué es mi mierda aquí, macho? No, otra poti Hay más mierda que un mierdedero Cheto point Cheto point Uh, coño La escalera es mago Aquí tengo dos más magos que el mago No, no, me caigo, me caigo Toma Vengo papi ¿Qué está mi cara? Ay, ay, que no puedo Ay, me caí No Ay, 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 ay Muere No 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 vale Ay, 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 ay Como tú Ahí está Ahí estamos Ay No Ay, no puedo Se ha robado, ¿no? No sé que puede subir Sube Hay uno, hay uno que está allá abajo, pero... Bueno, un... Un botón Será para hacer girar el... No, lo giro yo Bien Vamos, vamos... Ahí estamos Vamos Ahora Vamos Vale Da igual, yo me sacrificio Le voy a dar botón y también le damos botón de aquí Cierre, cierre ¿Qué quieres coger acá? Ya No, 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 no ¿Dónde estoy? Vamos aquí Ah, vale, pero estoy aquí por acá Hombre, yo creo que... Espérate, cuidado con ese bicho que parece un tochiño Sí No sé qué iría Oye, que también se va a atacar Vámosle, que es lo que hay aquí ¡Ah! ¡Qué indefenso! ¡Qué indefenso! Mira, cargar ladro... Un velozo a la ladrona Anda, ¿eh? ¡Qué indefenso! ¡Qué indefenso! Me he cargado un poco a una casa ¡Mole! ¡Woohoo! Eh, quítame el objeto y ponselo a la ladrona A la ladrona Supongo... O una habilidad, creo Ah, vale Supongo, no sé Sí, puede ser ¿Una habilidad? Sí Ah, sí, mírala Eh Que acá me lo permite a la ladrona cargar más rápido el arco ¡Oh! Mola Vale Vale ¿Quién es? No, no sé qué No, no sé qué ¡Oh! ¡Oh! Sí, es que ahora como estoy por ahí Haciendo parkour guerrero Guerreril Ahí puede ir más, más, más rojo la cabeza ¡Oh, tía! ¡Oh, no! ¡Ugh! ¡Ugh! Ladrona, todo depende de ti ¡Jajaja! Te lo pierdes, me voy a... Me voy a echar pollo ¿Por aquí? No No, he pensado que sí Pa, perdón ¿Qué? Venga, si yo he podido, tú también ¡Uy! ¡Ah! Bueno, ahí está el lado... Ahí está el otro Trampo, vale ¡Uy! ¡Ay! Te raja en la cabeza Igual, igual la punta Hay que caerte Por lo menos... Ahí está Miren, esto es mi caballo Es mío, ese coño ¡No! ¡No me ha gastado aquí! ¡Ah! Eres tu caballo Pensaba que era una bola Digo, para que no me caiga aquí ¡Ah! ¡Ah! Es que era esa luz grande ¡Muerte! ¡No! ¡Uah! ¡Te lastima el esqueleto! ¡Ya no! ¡Oh, mira! ¡Short point! ¡Ah! 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 ¡Yo protegeré! ¡Porma luz! ¡Oh, mira! Otro nivel ¡Level up! ¡Level up! ¡A ver! Yo no puedo aprender más Yo que tengo Es propio de las dos cosas encima Sí Aumenta el daño por fuego Aumenta la otra Aún más rápido Bueno, así que... ¿Te quiere algo, señor escaleros? Yo quiero... A ver, que haga por la frente Y el otro... ¡Oh! La espada La espada ya me diante ¡Echo y hecha! Vamos a coger... El fuego ¡Oh! ¡Oh! ¡He mirado por la luz! Eres un mar de llamas Si las flechas aquí están... Pasionando daño en la zona ¡Mmm! ¡Mira mi espada! ¡Arriba! ¡Lo viste! ¡Voy por ahí! ¡Voy! 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 ¡Que se leo! ¡Que se leo! Sí! Había uno Había una botella ¿Había una boteña? Sí ¿Para caer atrás? A ver... No hay ni gente aquí de aquí Esto pesa mucho Tengo armadura... pesada Ok ¡Quirao! ¡Ehhh! Hasta luego Por culo Me tardamos mucho Y ahora me pego todo Después tienes que ir tu Veo para arriba Chajoder Ahora me partas No se que hay Puedo ir arriba perfectamente Lo que pasa es que no veo No 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 Si Voy conmigo A ver Fack Amigo No, pero así. No se te daño. Ahora sí. Quiero traer la espada, quiero traer la espada. Tengo la espada ya mirando debajo. ¡No! ¡Qué cojones! Seguís sin mí. Ah, vale, sí, no pasa nada. ¡Ay, ay! ¡Que activamos un mecanismo! ¡Tío, tía! No, no hay nada para engancharme. ¡Tía! Se pincha demasiado. Oye, pero no me tiréis atrás. ¡No! Hay un... Un enemigo. Yo no soy un enemigo. ¡Pum! ¡Oh! Justo cuando había puesto bien. Vale. Venga, que alguien... salte en esto. ¡Oh, no! ¡No! Vale. Como he hecho muchas cajas sin querer, se han deshecho. Vale. ¡No! No, esto no va a romper. Es rompera de fuego. Este no como el dos. Aquí hago eso porque puedo. Vale, ya. Aquí se lo empuja. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Ya nos hemos pasado el nivel? Sí, voy a mirarlo más cerca. ¡Lluvia! ¡Lluvia! Pues mira. Sí, voy pa'lante. Sí, ya está. Ya, ya, ya lo he mirado. Ya lo he mirado. Ya lo he mirado. Esto no es nada de valor, me voy. El mago absorbió el contenido del diario del rey. Le interesaron en especial las últimas páginas, donde el rey contaba cómo habían encontrado las antiguas ruinas abandonadas hacía mucho tiempo. Las estatuas de la virtud y la arquitectura inimaginable habían impresionado claramente al viejo rey. El diario del rey no decía gran cosa sobre los artefactos, pero las descripciones vividas se ajustaban a los signos de la tumba del primer guardián. Las leyendas hablan de un lugar que los guardianes consideraban su hogar. Si esto era cierto y las ruinas eran el origen de los artefactos, nuestros héroes podrían encontrar por fin algunas respuestas. El diario indicaba con precisión la situación de las ruinas, en mitad de un bosque a una gran distancia. Nuestros héroes empezaron a seguir las indicaciones del diario del rey. A la entrada del bosque, la ladrona notó una sensación extraña, una calidez en el corazón. No, 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 no. No, 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 no. Esto es tan tranquilo. Me siento como si me hubieran quitado un peso de infinito. Ojo, va a ser nulo. Claro, como aquí hay tontos ramas de madera... Dale, pensad que la caja que has tirado era tu escalera. ¡Vamos a chuchar! ¡Yo quiero estrenar las padas! ¡Yo quiero estrenar las padas! ¡No te dejas! ¡No me dejáis! ¡Yo quiero estrenarla! Oye, dejáis, no, que yo no... Yo no... yo no... yo no... yo no... Mato de manera. Es que eso ninguno mata. ¡No! 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 ¡Ahora! ¡Van engañao! ¡Van engañao! ¡Van engañao! ¡Yo! ¡Yo! Esto ya ha estrenado. ¿Qué se siente? Poderoso. ¡No! 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 ¡E! ¡Van engaño! ¡Fちゃん por tu mi casa! ¡Ja! ¡Otra vez era ese tipo de caigt. De hecho… ¡A oí! ¡Ey! ¡No te mi vas a meter su escente. ¡Am. ¡Modina! como venia ahi a ensañarnos yo solo protejo a mi tesoro mi botin tu tesoro es el mago oh 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 vale pues para activar ah serán las plataformas para allá se me han puesto derecho mira cajita por si acaso si pero nosotros voy a robar lo que tenga nino 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 escamas de pez oh no es para nada eso es para mi para que no te ahogue creo eso es para mi es mio casi todo lo tengo yo a ver me has cambiado de poquitín otorga tiempo ilimitado de inmersión ah ah ahora si que se me ha dado nada de verdad a ver ahí va todo a ver a ver tu eres la que nos ahoga ahora puede a probar la familiaria no amigo no vale venga comparte la caja la caja la caja la caja la caja no es este gordo es que uso armadura pesada jejeje porque tengo armadura no ajaj oh! el mago! el mago! protegerás del mago Mmm! ¡Lo he tirado del portín! ¡Lo he tirado del portín! Arriba hay algo. Y abajo también. Abajo hay una popi. A un puente. A un puente Maguil. A ver, dime. A ver, dime. A ver, dime. ¿Mago? No me han enterrado. ¿Mago? ¿Dónde andas? Aquí. El mago murió. No lloreis por él. Él ya está muerto. ¿Dónde está muerto? ¡Ah! ¡Era puñera! ¡Mala puña! ¡A tu familia! ¡Oye! ¡Me resbalo! ¡Vaya arriba! ¡Ah! ¡Son los hinchotas! ¡Uy! ¡Bueno! ¡Alta! ¡Ah! ¡Son frutas que dan experiencia! ¡No! ¡Son pociones! ¡Pero es que no se pueden agarrar! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Molito! 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 ¡A la de puente! ¡Ay! ¡Ya voy! ¡Ay! ¡Ya que hay otro! ¿Qué? ¿Tengo un enemigo también? ¡Sí! ¡Ya está! ¡No! ¡Qué manera! ¡No puedo subir! ¡No puedo subir! ¡Ya puedo ir de nuevo! ¡Well! ¡Uuuh! ¡Uhh! ¡Voy a que subir escaleras! No. 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 ¡No, no! Ooooo... ¡Lo que te mates! ¿Ah? ¡Ah... Bueno, si para cogerlo y con mi... sabiduria... ¡cajil! ¡O con mi gancho! ¡Uuuh! 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 ! No puedo cargar más. Tarde me ir. Tarde me ir. No estoy gordo. No estoy gordo, es que usa armadura pesada. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vale. Vale. Me quedó. Córrete, antiguo. No. Oh, no. 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 No hay trampa. Hacks, hacks. Y ya está. Ninguno podemos. ¿A la carrera? Tú, tú. No, tú no puedes. ¿Y cuál carrera? ¿Qué carrera? Tres. Yo a la siguiente. Vale, tres. La espada y la carrera. Hay agua. Hay agua. Vale, vamos al agua. Así la daba, así, así. Aquí hay una poti. Ah, no. Uy, esta va es la de pinche. No lo sé. Como menos va que no me lo he grabado. No, no. No me lo he grabado. Ohhh. Hay un alijo. Hay un alijo. Hay un alijo. Que que es que llego otra vez. Oh, un cofre. Un cofre. Un cofre. Ahí está. Lo voy a robar. Un coñar de poder. ¿Seguro? No. A ver. Aumenta 25% las armas que usan mana De verdad yo puedo cargar Y uso mana Para eso servía la caja Las armas son las mías Dejad de dejar atacar Dejad de hacer como atrella No pasa nada mira 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 Ahí Los caballeros cebolla del Dark Souls No estoy gordo Es que la armadura es redonda Uy Hacemos un salto de fe No Yo es que subais por el puente No 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 Vale ya sabemos que el salto de fe es mala idea Nooo ¿Para que lo he chefe? Vale Todo depende de ti Una vez más Uy Cuidado que esa es muy traicionera Nooo Lo han enganchado Se ha quedado No 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 Te vendió Se me pasa por usar armadura pesada Por estar gordo Por estar gordo Eso es malo Tu cuchero bueno Tu eras Mi puente No No Me vuelvo todo loco Esto es crazy Oh mira mmmm Setas Ah que esto no salta Oh Es que llueve Vámonos Venga Ole La noche llegó rápidamente Acompañada por las fuerzas del mal Era solo cuestión de tiempo Antes de que ocurriera lo inevitable Pero por ahora El bosque servía fuerte ante los invasores Quizás porque los artefactos habían sido creados cerca Aún había esperanza Oh Y con esa esperanza Nos dejamos hasta el Hasta el siguiente capítulo Dadle a like, comentad que os ha parecido Y nos vemos en la próxima Hasta luego